¿Cómo esperas que me pueda borrar lo que me hiciste? Te seguiré a cualquier lugar como un sombre para nunca descansar ¿Hasta dónde llegarás si no respondes? Yo no sé qué pasará A medianoche me pongo a caminar a perseguirte Es tan extraño como una enfermedad que no desiste Te seguiré a cualquier lugar como un sombre para nunca descansar ¿Hasta dónde llegarás si no respondes? Yo no sé qué pasará ¿Cómo quieres que yo quiera a alguien más? Es imposible ¿Cómo esperas que me pueda borrar lo que me hiciste? Te seguiré a cualquier lugar como un sombre para nunca descansar ¿Hasta dónde llegarás si no respondes? Yo no sé qué pasará Te seguiré a cualquier lugar como un sombre para nunca descansar ¿Hasta dónde llegarás si no respondes? Yo no sé qué pasará Yo no sé qué pasará